Vengo a decir que todo esto es humor. También lo de el estilo coquete y todo de este video. Que empiece el video. Estos son tipos de videos de TikTok. Así que antes de empezar, espero les guste el video. La que hace asma. Hola corazones, el día de hoy. Tenemos aquí agua. Si les gusta este asperg, tenemos aquí cinta. Tenemos cinta, coserita. Vas a nombrar uno. Usa bolsos. Llámate a las uñas, o es limpante. Siempre limate las uñas. Siempre usa espejitos, mira. Así como este que tiene. Mira, tiene aquí un peinado. Ok. Espejo extra, lo siento. Usa plachas. Mira. Yo la voy a conectar en este instante. Está bien caliente, eh. Así te lo tienes que hacer. En esto tienes unos rulos gemorinos. Ahora. Me quemé. Mentira. Esta, adivinenle qué crema es. No, mija. Como esta crema valiosa, hermosa. ¿Cómo va a ser de Simpsons? No, mija. Esta es crema de banano, mira. Esto es crema de banano. No. Esta es crema de banano. Hola. El día de hoy les voy a enseñar cómo ser coquecha. Tienes que usar moñitos todos. Estudio. Ay, no, es rey. Nuevo. Nuevo. No lo voy a dejar. Tienes que estar todos. Una bolsa como esta. Aunque sea de plástico Pero tienes que estar Buen día Debes usar Todas las ropas tienen que ser de tonos Rosas, claros Tienes que usar como esta ropa Con tonos rosas Antes de que me unen Estoy diciendo que no me estoy tirando A las coquetas Eso era lo único Tonos rosas Claro que tenía Todo en mi armario Antes De criticar De verdad gente De verdad la gente No me funen Por favor Deme un solo Seis mil likes Y le tiro esto en la cara A mi mamá ¿Ok? Lleguen Lleguen Es más También tiro esta agua En mi ordenador Así que rápido Sígame Sígame Yo tengo que llegar a cien mil Yo tengo que llegar a cien mil Para ti Te tengo belladueñas Te tengo belladueñas Por este video Y Te contentas de aportes mitochondrial Así que spray ¿Me disgra Lleguen Ba Su Así que